Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido y ya van a empezar con el overhaul de Priscila Y yo ya no voy a hablar porque si no, si me muevo capaz que me saca la sonrisa del guasón Yo tengo una pregunta, ¿qué es lo peor o a la peor que te ha tocado maquillar? A lo mejor sin decir nombres o a lo mejor con decir nombres, pero que llegue con un maquillaje o que quiera algo que dices, no, pues mi reina no te queda Tú veme maquillando y vele, vele Vale, me ha pasado mucho, digo no voy a decir nombres, pero una ocasión a una actriz llenita Chela Bueno, antes de pasarte el chisme, lo que voy a hacer es con un polvo translúcido voy a proteger la parte baja del ojo Esto es porque voy a poner un pigmento café, porque vamos a hacer un maquillaje de día Entonces, esto nos va a ayudar para que no caiga el polvo y se haga ojera Porque a veces pasa que ya quedó la base perfecta Entonces, te aplicas el polvo, cae el polvo y a la hora que quitas eso, eso se ve espantoso porque queda ojera, entonces es importante proteger, colocar polvo translúcido para por si llega a caer polvo, con una brochita, botas el polvo translúcido y al mismo tiempo botas el polvo Te traigo el costal que está quedando La cal, por favor La cal Primero me pusieron yes Es para que no se te subaran las hormigas Bueno, entonces te contaba, una ocasión me pasó con una actriz que de pronto está llenita y digo, yo no tengo problema con la gente llenita Y llegó así de que, necesito que me hagas ver delgada No, pues no a mí, ¿cómo? ¿No? Y entonces, ¿cómo le explicas a ella que no se puede? Y lo peor es de que se enojan Sí, porque los actores son más sensibles Sí, entonces se enoja y dice, es que necesito que me hagas más delgada porque yo vi ¿No? Yo vi, volvemos a las redes sociales Yo vi un tutorial donde la muchacha se veía delgadísima y le quitaron papada y le dejaron un rostro súper perfilado y eso es imposible O sea, porque tú ya ves aquí a la persona y se ve la mancha café O sea, sí, hay gente que se dedica, por ejemplo, al maquillaje de efectos especiales para alguna película o algo y marcan y afingan, no acentúan O el teatro, el cinto teatro hay que... De hecho, el visajismo, ¿qué hicieron los ojos? El visajismo, que ahorita está mucho de moda y que la gente lo está pidiendo mucho El visajismo surge así, ¿sabes? O sea, para que escénicamente se vea una piel o un rostro mucho más perfilado Obviamente eso no lo puede hacer un maquillaje social porque de plano tienes aquí a la persona y eso con todas las marcas No, y aparte en el teatro tienes todas las luces encima O sea, en el teatro sí tienes que maquillarte así porque te borras las facciones Exacto Es lo que la gente, por ejemplo, no entiende muchas veces ¿No? Y ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a hacer a ella un difuminado en tonos cafés Para marcarle la cuenca del ojo ¿No? Siempre es importante que el maquillaje de día vaya en tonos mate No recomiendo los brillos Porque aquello se ve como... ¿No? Y más ahora que se usa mucho el brillo Que tienen brillo acá, el famoso glow Y que la gente quiere brillar Sí hay que usar brillo, pero no hay que abusar de los brillos Entonces para un maquillaje de día ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿No habrá manera que le hagas un tutorial? Para que ya me lo sepas de todo el día Sí, sí, para todos los días Vamos a utilizar esto Para darle más profundidad Es una paleta en tonos mate Entonces te decía ¿Qué me pasó con esta actriz? Que de pronto le dije Yo no te puedo hacer eso O sea, no te puedo hacer más delgada Quizá te puedo, pues, perfilar un poco Y eso con polvos Porque tu evento es de día Pero no puedo ponerte... O sea, si fueran fotos todavía Exacto ¿No? Ay, pero fotos... O sea, de pronto el rostro súper delgado Y el cuerpo como que no cuadra ¿No? O sea, como que algo pasó ahí Es que entonces nosotros vamos a salir de aquí para acá Ah, sí, ajá Y de pronto me dijo Por favor, ¿qué otro es acá? Me dijo Por favor, déjame más delgada Quiero verme más delgada Y yo le dije Ok Ya no comas, dona ¿No? Y le dije Va, te voy a maquillar Pero muy ligerito No, ella quería literal verse delgada Entonces de pronto se me fue volviendo Y me dijo Es que tú no sabes O sea, tú no sabes Y mejor voy a contratar En que sí sepa ¿No? Y tal cual en las fotos No se ve delgada Pues le hubieras Te voy a comprar una faja Y se la ponías Es más fácil Oye, ¿qué actriz Es de la de las pieles más bonitas? Ah, bueno Ahí sí puedo decir No O sea Pues yo creo que Híjole Es que he trabajado Porque supongo que Incluye la piel también Sí, claro El 50% En maquillaje es la piel Quiero mencionar Que ella tiene una piel hermosa Ah, sí ¿No? O sea, tiene una piel Lástima de tanto Lástima de todo lo demás Pero la piel la tiene bonita Tiene una piel hermosa Hacia acá, por favor Tiene una piel hermosa Porque El 50% Del maquillaje Es la piel Si tu piel no está cuidada De nada sirve que dices Lo más caro ¿No? O sea, yo tengo clientas Que de pronto No cuidan la piel Pero quieren que hagas milagros En el momento que estás maquillando ¿No? Y es importante Nutrir la piel Para que la base Resbale de una forma hermosa Y pueda darnos un acabado Como el que Ella tiene en la piel Que inclusive La base que estoy utilizando Para ella Es divina No puedo decir marca Pero La textura que deja Es de porcelana O sea, es algo hermoso Cuando la pides La cuidada O sea, aquí le dices A tu marido Que te lleve a algún evento Ya te están matillando Ya que salga algo Pero ¿Qué les parece? Nos vamos rapidísimo En corte comercial Y regresamos aquí En Todo Incluido ¡Suscríbete al canal!